Amigos de El Salvador Fan Club, soy Carlos Vides y bueno, continúa la novela. Nuestro deber es transmitirle lo que dicen los protagonistas de esta situación. Karsten Rivas ha reaccionado a las palabras del ex técnico de la selección Hugo Pérez en El Salvador Fan Club. Aquí se los contamos. Bien, la noche del viernes, Karsten Rivas en Fanáticos Plus de Grupo Megavision tuvo una postura, una reacción a las palabras que tuvo para nuestro canal el profesor Hugo Pérez. Veamos lo que dijo Rivas Guzmán. Karsten, ¿cuál es tu respuesta ante lo que dice el técnico, el ex técnico de la selección nacional? El chambre del año, ¿no? Del chambre del 2024, pensé que era un caso ya cerrado, pero lo vuelve a revivir. Hay personas que tienen doble moral, hay personas que tienen alterado el ego, hay personas que no superan sus fracasos, que falta de profesionalismo, que falta de seriedad. Yo no creería en lo que me dice cualquier persona que diga a conocerme. Es como que yo diría que a mí me enseñaron un comunicado de alguien que conoce muy bien a este personaje y me haya contado que en 28 meses de trabajo ganó 840 mil dólares. O sea, ¿no? Y aparte, ¿qué quiere? ¿Qué quería ganar? ¿Dinero o gloria? Porque sus números son altos para cobrar, pero sus números son bajos en resultados. Los mejores entrenadores que se respetan, que se admiran, que se quieren, lo demuestran en la cancha y no en las conferencias de prensa. Espero que esto aquí quede concluido, que ya no se le dé vuelta al caso, que vive el fútbol. Yo jamás le haría daño, no tengo el poder para organizar un complot. Yo amo mi país, soy salvadoreño, quiero la selección y la quiero ver ganar y no ganar de las manos de este señor. Así es que eso es lo que tengo que decir. Recordemos ahora las palabras que llevaron a esta reacción de Karsten Rivas, porque estábamos platicando con el profesor Hugo Pérez sobre, digamos, algunas cosas que pudo haber incurrido el entrenador en cuanto a fallar con algunos comportamientos que tenía que tener según su contrato y la aclaración que hace Hugo fue la siguiente. Se maneja que se establecía que el entrenador tenía que mantener una conducta correcta, respetuosa, disciplinada, en cualquier momento, fuera durante la dirección de un partido, un entrenamiento, una conferencia de prensa, una concentración, etcétera, y que de alguna manera el tono en el que se desarrolló su última conferencia de prensa, donde ocurrió el incidente con el señor Karsten Rivas, que esto pues rompió con ese comportamiento esperado del entrenador y que debido a ello no procede la indemnización. Eso no es cierto. Si me puedo ampliar. Para aclarar, primeramente, yo creo que vos estuviste allí. Por supuesto, sí, sí. Ok. Si vos me decías ahorita, de esa última conferencia de prensa que yo di, si vos me decías ahorita, primero, si insulté a alguien. Ok. No insultó a nadie. Si dije una mala palabra. Tampoco. Y no solo lo digo yo, está grabado, hay videos. Y cuando yo me levanté, si vos te acordás, que ya terminaba la conferencia de prensa, yo fui donde Karsten Rivas. Ok. Y yo fui donde él porque días antes me había llegado a mí un comunicado de una persona que conoce muy bien a Karsten Rivas. Que él había dicho que tenían que boicotear la selección. Wow. Que él le había dicho de que tenían que ir al estadio y no apoyar la selección y que me dijeran cosas a mí para que yo, para que la gente pusiera presión y sacarme. Eso me lo dijeron a una persona que lo conoce. Ahora, yo no oí escuchar eso. Es de él. ¿Entendés? Entonces, cuando yo me levanté, yo fui donde él y le dije, mira a Karsten, le dije, es pecado mentir, le dije. Ok. Siempre uno debe decir la verdad, le dije. Y la verdad que, digo yo, has hecho mal. Ok. Y yo, ok, con lo que le dije, le dije aquí, agarré de lado y le dije, ¿sabes qué? Digo, es pecado mentir eso, le dije. Jamás yo le di una bofetada, jamás yo lo trajé, jamás yo le dije, te voy a hacer algo cuando salgas, jamás. Así que bueno, ahí la comparación, las dos versiones, las palabras de Hugo Pérez, la reacción de Karsten Rivas en Fanáticos Plus. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos como siempre sus comentarios, gracias por apoyarnos con sus likes, compartan este video, y nos vemos en la próxima. Soy Carlos Vides, para El Salvador Fan Club. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!